Amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les hablaré de un plugin. ¿Qué es un plugin? Son opciones a la cual se le agrega el servidor para tener muchas más opciones. En este caso es el plugin BLOOD. ¿Qué significa BLOOD? En inglés como ya todos saben es sangre. Entonces este plugin agregará sangre. Entonces para descargarlos se van aquí al link que les dejaré la descripción. Overview. Van a Files. Le dan clic a Files. Y aquí eligen su versión. En este caso ocuparé un servidor 1.7.2. Pero aquí no está para la versión. Pero como no está, la versión más descargada les va a servir. Entonces descargamos esta para la 1.6.4. Le damos clic aquí. Desaparecerá ahí. Entonces van a Download. Como ven aquí dice, este tipo de archivo puede dañar su ordenador. Es mentira. Porque son archivos Java. Entonces no daña. No se preocupen. Entonces aquí a la carpeta servidor. La abrimos. Una vez abierta. Los vamos a Plugins. Abrimos esa carpeta. Entonces retroceden uno. Y abren el servidor. Entonces. Mientras se abre el servidor. Van a esperar a que se abra. Mientras le voy a dar pausa. Bueno. Y aquí como ven. Acaba de terminar. La ejecutación. Entonces ya está abierto al servidor. Aquí abrimos Minecraft. Como yo soy el hosteador. Pongo localhost. O en su caso. Van a Hamachi. Y le dan. Copiar dirección. IPv4. Vamos aquí. Comprobando identificación. Esperen a que entren. Como ven ahí está cargando. Perdónen por el lag. Voy a jugar así. Porque da menos lag. Bueno y como ven. Voy a darme una espada. Y aquí le vamos a pegar. Y en este caso en las ovejas. Sale partículas de lana. Pero en los cerdos. Sale sangre. Bueno y eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Denle like. Comenten. Suscribanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!